Música Bueno, creo que mientras van pasando los partidos, los rivales se van haciendo más duros y Huanca lo demostró. ¿Cómo tomas todo esto? Bueno, nos confiamos un poco y pasó lo que pasó en el primer set y de ahí supimos salir adelante. Si lo vemos de una manera positiva, ¿estos partidos sirven para más adelante en la liga y ustedes ingresen un poquito más preparadas en el sentido de la liga ya que se viene lo duro? Sí, bueno, ya no podemos entrar al campo y sentirnos confiados con ningún equipo porque todos los equipos están bien preparados y obviamente que ellos al igual que nosotros van a querer ganar, por lo menos lucharlo aunque sea. Si bien este es el inicio de la liga, ¿para ti qué porcentaje está Vallejo en su juego de 100%? Vallejo, aún nos falta más. Estamos entrenando y espero que nos salga en el entrenamiento, que nos salga en el partido también, porque en el entrenamiento sale una cosa y a veces no sale. Le preguntaba a Milagros Muy, la capitana, el hecho de que ella ya salió la mejor jugadora del torneo pasado. Si la presión le iba a afectar, ella me dijo que no. En tu caso, tú saliste la mejor libero. ¿Cómo lo manejas? Bueno, no es una presión tampoco, simplemente que voy a tratar siempre de querer hacer lo mejor para apoyar a mi equipo. Y todo empieza de cero, o sea, la temporada pasada quedó atrás y ahora empieza una nueva temporada. Así que a trabajar de nuevo duro porque todo empieza de cero. Rumbo al bicampeonato. Eso es lo que queremos.